Hace más de cuatro años, nueve familias de la cuadra 8 de la avenida Huamán iniciaron una batalla legal en defensa de la anhelada casa propia, que hasta hoy no termina. Su sueño de contar con un terreno para levantar sus viviendas se convirtió en una pesadilla, cuando el área que aseguran les fue donada estuvo a punto de ser invadida por quien aduce ser el verdadero propietario. Intentaron invadirlo, al ver eso nosotros tuvimos que tomarlo porque esto era para nosotros que vamos a dejar nuestras casas para la ampliación de la avenida Huamán. Un certificado que nos dio COFOPRI, pero COFOPRI a los tres días nos pidió ese certificado porque aducían de que estaban mal llenados, que faltaba una firma. Lo escondieron, cuando volvimos a pedir nos negaron. Los moradores ocupan desde hace 20 años estas viviendas de la avenida Huamán, usurpando parte de la vía pública, y dentro de poco tendrán que salir de dichos predios, porque estos serán expropiados para continuar con la avenida Huamán. Con esfuerzo levantaron precarias viviendas en el terreno donado ubicado a escasos metros de sus casas, pero corren el riesgo de perderlo al no contar con un título de propiedad. Ya había el problema de las reubicaciones, de la propiedad de las casas. Entonces en eso hubo un problema cuando COFOPRI, el consejo de Trujillo, en ese tiempo el ingeniero Murcia, había un terreno acá, se habló con los padres, entonces para ver la reubicación. Siempre nos decían, tomen posesión de su lote, pero cómo íbamos a tomar posesión de un lote cuando no teníamos agua ni luz. No podemos hacer nada, ya esto, el alcalde dice que va a votar ya lo de ahí a la avenida, a dónde nos vamos a reubicar. Prácticamente se han confundido que es una invasión lo que hemos hecho, pero es una reubicación. COFOPRI de Lima, que figura en registros públicos como propietario del terreno, inició un proceso en contra de los supuestos dueños, pero los afectados denuncian que no han hecho nada para preservar el lote, ya que en la instancia civil ya perdieron el proceso y solo les queda luchar en el ámbito penal, cuya sentencia será dictada el próximo 17 de mayo. La primera vez perdimos porque lo mandaron a destiempo, a pesar que nosotros insistíamos con los tiempos. La segunda vez se equivocan de vía y lo declara el juez inadmisible. En esta segunda vez tampoco hacen la segunda instancia, ellos tampoco reclaman la segunda instancia. ¿Quiénes son los demandados en este proceso? María de Pilar Solano Matos, que fue la que hizo una falsa prescripción adquisitiva de dominio, está un señor Arteaga, Isaac Arteaga, y el fiscal está pidiendo para la señora María de Pilar Solano Matos y Manuel Rosario Anticón Aguilar, como coautores de delito contra la fe pública en su modalidad de uso de documentos públicos y privados falsos, la cantidad de seis y cuatro años, en total diez años de prisión. Las nueve familias esperan un milagro para no quedarse en la calle.